En este video te voy a enseñar a conseguir este nuevo camuflaje exclusivo, que sí, aunque parece ser muy normal, es exclusivo. Y además es que también es gratis y es muy fácil de conseguir. Para comenzar, nos vamos a ir al apartado de evento, que ya sabes que en esta parte vas a encontrar la mayoría de camuflajes exclusivos y gratis. Pero ahora en vez de que aparezca como un evento, nos vamos a ir a los desafíos semanales. Estos desafíos semanales van a estar cambiando una vez cada temporada. Es decir, en la temporada 0 de Modern Warfare 3 ya tuvimos otro camuflaje, es este que te voy a enseñar ahorita. Que mucha gente me estuvo preguntando cómo se conseguía, pues ya no se puede conseguir, precisamente eso es a lo que me refiero con el exclusivo. Y es este camuflaje, que está muy bonito, además tiene movimiento y me gustan esos efectos rojos, que en la oscuridad, aunque no parezca, se ve así. O sea, así como lo estás viendo ahorita rojo y oscuro. La verdad es que es un camuflaje muy bueno, a mí me gustó muchísimo además como el movimiento y para ser gratis, estuvo muy bien. Ahora, el camuflaje gratis de esta temporada es este que te acabo de enseñar. Pues si bien comparándolo con el anterior quizás no sea el mejor, pues es gratis y además a partir de 10 días, como ves ahí, dice la fecha, ya va a ser exclusivo. Ya nunca lo vas a poder conseguir. Entonces si quieres un nuevo camuflaje gratis exclusivo, quédate bien. Y no solamente vas a conseguir el camuflaje, vas a conseguir otras 8 recompensas extra que son muy interesantes. Vamos a pasar con ellas rápidamente. Vamos a tener primero la conversión carabina Jack para la Raval 9. Esta es una mira, pues para aquellos que les guste. Después también tenemos el kit de conversión para la TIR, el Revolver. En el número 4 tenemos esta mira, que la verdad es que está muy buena esta mira, sí la he probado y está buena. Al igual que después en la semana 5 tuvimos el kit de conversión para la Holger 5-56, que la convierte en arma de ráfagas. Después tenemos el kit de doble cañón para la MR-9. Después también en la semana 7 ya te había explicado que puedes conseguir la nueva metralladora ligera Taki Volver. Como ya sabes, ya te hice un video para eso. Y por último llegamos a la semana 8, donde puedes conseguir este proyecto de arma totalmente gratis para la MTZ-762. Que como ya sabes, ha estado en el meta desde la temporada 1 de Warzone. Y la verdad es que para ser gratis yo no me quejo. Sobre todo porque te da el acople pesado de Bruen. Y este acople es meta. Por último, cuando completas estas 8 semanas, te van a dar el camuflaje nuevo. Ahora vamos a pasar con los desafíos que son muy sencillos y solamente son 6. El primero es abrir 50 alijos. Como ya sabes, te hice este video en el cual te explico la mejor ruta, que es base militar. Pero si no quieres verlo, te dejo aquí el mapa de todos los alijos. Yo te recomiendo que veas ese video porque si no recuerdo mal, hay como 6 o 7 en esa ruta. Entonces lo puedes completar muy fácil. Tenemos el siguiente desafío que también es muy sencillo y es hacer 15 contratos. Este es muy sencillo, solamente métete al modo de juego que quieras, completa los 15 contratos y listo. De hecho, ni siquiera tienes que ir por ninguno de estos desafíos, se pueden completar solos. Pero es muy posible que alguno de estos desafíos se te quede en el camino y tengas que recurrir a este video para saber cuál de ellos es. El siguiente desafío es quedar entre los 10 mejores 5 veces. Juega tranquilo, aguanta lo más que puedas en la partida. Cuando veas que hasta arriba dice top 10, listo. Ya puedes empezar a locarte. Ahora sí, vienen los 3 desafíos más pesados. Me van a pedir que te hagas 10 bajas en todas estas partes del mapa. Que como ya sabes, cuando te expliqué el video desbloqueando la Taki Volver, ahí te mostré las zonas que tienen que ser. Aún así te vuelvo a poner el mapa aquí. Y pues básicamente te tienes que hacer 10 kills en la parte de arriba del mapa, de la izquierda. Luego 10 kills en la parte de arriba de la derecha. 10 kills en la parte de abajo de la izquierda. 10 kills abajo de la derecha. Y tal vez 10 kills en el centro. Está muy sencillo. Simplemente ve cayendo en diferentes zonas del mapa y ve completando 10 kills y listo. Después vas a aplicar esto mismo, pero en vez de ahora hacerte 10 kills, vas a abrir 20 cofres. 20 cofres en las mismas zonas del mapa. Por último tenemos este desafío que a lo mejor es el que puede sonar más raro. Y es que te piden 40 bajas o asistencias. Que no es necesariamente que te hagas la kill, sino alguien te puede robar la kill. Ya sea un compañero u otro enemigo. Pero aún así te cuenta, te dice asistencia. Pero esto te lo pide específicamente con armas recomendadas. ¿Cuáles son las armas recomendadas? Te vas a ir a tu armamento y te vas a fijar en este fueguito que tienen diferentes armas. Por ejemplo, estos dos fósiles de asalto son casi la mayoría de armas de Modern Warfare 3. Al parecer las de Modern Warfare 2 ya salieron de aquí. Pues sí, puedes usar cualquier arma de Modern Warfare 3 y te va a contar. Puedes hacerlo al mismo tiempo en que haces las 40 kills de todo el mapa. Hacerte esas 40 kills con un arma recomendada. Y así de simple, una vez que completes todos estos desafíos, vas a desbloquear no solamente el camuflaje, sino las otras recompensas que te dije. Y listo, te voy a decir a presumirle a tus amigos. Espero que este video te haya servido. Si es así, compártelo con cualquier de tus amigos. Y espero que ya no te estés perdiendo estos eventos y camuflajes exclusivos y gratis. Porque como puedes ver, ya son bastante los que nos han dado. Sobre todo, creo que al que más la gente le interesa es este de aquí. Que este, ya lo dije en el video, es de Halloween. No se puede volver a conseguir. Así que espero que consigas este nuevo camuflaje. Y quédate atento a los videos porque ya van varios camuflajes en esta temporada 1. Imagínate en la temporada 2 cuántos van a llegar. Así que nada, te veo en el siguiente video. ¡Gracias!